...deleto sobre el que está colocada una fina capa de piel. Manos ásperas y fuertes, que saben leer la tierra y las semillas, pero no escribir palabras. Vinieron a su comunidad, hombres de manos suaves y lavadas, que conocen el asfalto, pero no la tierra. Hombres de ciudad. Ella aprendió que el aire y el agua se mueven con independencia de las fronteras. Por eso hablaron, para impedir la violación en forma de mina a cielo abierto de las entrañas de la tierra. Sus palabras no fueron escuchadas por la empresa del país poderoso y cogieron sus machetes. Manos ásperas y fuertes. No querían una muerte lenta por beber agua contaminada, por cultivar una tierra muerta. Se levantaron, dicen, porque no se puede destruir aquello que no es pertenencia de nadie. Se levantaron, dicen, para caminar hasta las grandes ciudades que les están matando. Se levantaron, dicen, para destruirlas. Andrea, él mira entre la neblina de las telas blancas que se instalaron sobre sus ojos. Ella abre las manos y muestra las semillas. El viejo las toca. Tarda un rato en hablar. Pensé que nunca más volvería a verlas. Llenaron el campo de esas otras que fabrican para ser estrellas. Estas dan vida después de vivir. Y ella vuelve a la ciudad, donde todo se vende y todo se compra. Y busca, entre los huecos que dejan los edificios, un lugar con tierra para sembrar. Bueno, estos son unos extractos de un cuento que se llama Cuatro campesinas. En qué lugares de la ciudad se pueden dejar huellas de María González Reyes.